La reaparición y posterior fuga de Carles Putemón eludiendo a los mosos de escuadra y la llamada Operación Jaula, con los consiguientes errores cometidos que han llevado a que el prófugo catalán huyera, puede tener las primeras consecuencias. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, responsable de investigar el proceso y que en su día dio la orden de detención de Carles Putemón. Ha solicitado sendos informes a los mosos de escuadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para la detención del prófugo catalán y por qué la operación acabó en fracaso. El juez Iannera pregunta en una providencia a los mosos de escuadra y al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlasca cuál era el operativo inicialmente aprobado para la detención de Carles Putemón en la frontera y cuáles fueron las órdenes cursadas a lo largo del día. El juez Pablo Iannera también cuestiona al Ministerio del Interior, y a los mosos en las dos resoluciones que, porque habiendo tenido conocimiento de que el procesado se encontraba en Barcelona realizando un acto cerca del Parlamento de Cataluña. Logró eludir luego la orden de detención, y quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los responsables de ejecutarlo. Mientras, Gonzalo Oye, el abogado de Carles Putemón, ha confirmado que el prófugo catalán ha salido del España y se encontraría, en su residencia de Goterlu tras haber regresado en el famoso show previo al pleno de investidura de Salvadoría y luego haber desaparecido y huido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!